y se reconozcan. Porque a partir de hoy serán como hermanas. Quiero que se cuiden y se defiendan las unas a las otras. Ya todas conocen a la Puma. Si tienen un problema entre ustedes, lo resuelven con ella y es ella su canal de comunicación conmigo. Nana, ¿verdad? Te veo inconforme. Yo no me meto con nadie y resuelvo mis problemas con mis propias manos. Pues ahora tienes 22 manos más para alivianarte el peso. Pero sí tenemos que arriesgar la vida para defenderte, ¿no? Explícate. No podemos pelearnos entre nosotras, pero sí tenemos que arriesgar el pellejo por ti, como en la pelea del patio. Para eso nos trajiste, ¿no? Cállate, perra. No podía hablarle así a mi jeventa. Tranquila, mi Puma. Aquí la gente puede hablar. Si hubiera obligado a alguien a defenderme, no estaría donde estoy. cada una decide lo que hace y lo que arriesga. Y si alguien no quiere estar aquí, pues, sin problema, se puede regresar al otro pabellón. ¿Alguien? Tonske, todas juntas por el pabellón, me perras. ¡Juntas! Pariente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Jesús? No sé, ya debería estar aquí, patrón. Mire, hay una entrada de aquel lado. Yo creo que Yo creo que... Allá se estacionaron, Jesús. No sé, no sé, que vayan pasando la lana para mi camioneta. Yo creo que a Pedro lo vamos a dejar por aquí. Nomás encárgate que quemen el cuerpo para que no lo reconozcan. Sí, patrón, como usted mande. Ánimo, pariente. Ánimo. Que Dios lo bendiga, jefe. A ver, tú, pelón, ayúdame con la lana. Todos los demás se encargan de Pedro, ¿eh? Pero rapidito, cabrón, que nos tenemos que ir en ch... ¿Qué pasó, Jesús? ¿Ya vas a llegar? ¿A llegar a dónde? Pues, ¿cómo que a dónde, mijo? Al deshuesadero. ¿Qué haces allá? La cita era aquí en la bodega. Te voy a hablar con mi patrón para me darle una cajita de esas a la esposa. Y así también con ustedes, ¿eh? Siempre que pasen estas cosas, sus familias van a estar protegidas. Lo bueno es trabajar con los zapilotes. A ver, compadre, déjese de babosadas, que yo hable con usted y usted mismo me cambió la ubicación. Yo no te cambié nada. Dale, gordo, júrele. No me está faltando dos, gordo. Mira, pendejo. No estoy humor. ¡Policía, suelte las armas! ¡La chota! Llegó la tira, compadre. Júrele, júrame. ¡Vamos! ¡Vamos, orillo! ¡Vamos, orillo! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¿Dónde vas, señor? ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Targento! ¡Fíjale, pariente! ¡Nos cayó la tira! ¡Órale! ¡La voy a encontrar, ch... perro! ¡Hijo de la ch... ¿Estás bien? Váyase. ¿Estás bien? ¡Váyase, señor, estoy bien! ¡Hombre herido! Tenemos que sacarlo de aquí. ¡Escendernos! Abusada, Carmen, abusada. ¡Venme! ¡Venga! ¡Vas! ¡Ay! Aguanta, aguanta, Borja. ¡Vaña! ¡Vamos! ¡Vaña! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sento!